Padre, el sufrimiento es algo tan común en todo el mundo que en cualquier momento de la existencia puede afectar tanto a individuos como a familias enteras. Muchos pueden estar inmersos en sus pensamientos, llenos de temores, de angustia, con una gran incertidumbre, sin poder vislumbrar ni una pizca de esperanza que les ayude a afrontar su dura realidad. Señor, en esta noche vengo ante Ti con mi corazón dolido. Me siento confundido, pues el dolor nula mi mente y me hace sentir perdido. No hay nada más difícil que perder la esperanza. Cuando se ve el futuro como algo tan incierto, tan gris, es ahí cuando todo pierde sentido y nace por dentro una sensación permanente de congoja que lleva al sufrimiento. Padre, cuando experimento miedo e impotencia, es como quedar de brazos caídos. Esto me paraliza y no encuentro motivación para hacer algo que me ayude a salir de ese estado. Señor amado, todo el tiempo a través de Tu Palabra animas a la humanidad a no perder la fe, pues quien pierde la fe lo pierde todo. Pues la fe sostiene, la fe levanta y anima, y hace que los pensamientos estén enfocados en que algo mejor nos espera. A través de tener fe en el futuro, en el nuevo día que Tú prometes, haces que el ser humano contemple la esperanza de que vendrán días mejores. A través de la fe expresamos confianza en Dios y el corazón se alegra porque estamos a la espera de la manifestación de un milagro. Sin fe es imposible agradar a Dios. Padre bueno, Tú nos has dejado claro que el mundo en que vivimos no es perfecto y que en él tendremos aflicción. Saber esto hace que nuestra vida incluya la aflicción dentro de su presupuesto y entendamos que no todo es color de rosa. Y así como tenemos días alegres de cantos y flores, también vamos a tener días con ausencia de bienestar y de tranquilidad. Aceptar esta realidad nos ayuda a afrontar con calma los momentos difíciles que traen como acompañante el dolor. Tu amor es tan bello y tan lleno de misericordia que por eso quiero agradecerte, Padre, porque no nos dejaste solamente con la noticia de que tendríamos días difíciles, sino que también nos dejaste Tu ánimo para que podamos confiar en que este mundo de aflicción ya está vencido y que todo está bajo Tu control. Es un parte de tranquilidad para Tus hijos. Señor, qué bueno es que cuando estamos sumidos en malestar y dolor, Tú pones muy cerca de nosotros a personas que son como un bálsamo y nos ayudan a suavizar las dolorosas heridas para que así también nosotros podamos ser solidarios y corresponder de la misma manera ante Aquel que sufre, mostrando nuestra empatía y sacando de en medio la indiferencia. Mi buen Señor, es innegable que el sufrimiento deja muchas heridas y es justo ahí cuando apareces en escena y vienes a sanar a los quebrantados de corazón y a vendar sus heridas. Señor Jesús, Tú que padeciste en carne propia el dolor, tanto físico como emocional, porque fuiste rechazado y despreciado por los hombres y habituado al más amargo dolor, se te menospreció y Tu sufrimiento a nadie le importó. Llamado varón de dolores y experimentado en quebrantos, por eso es que puedes entender al alma sufriente. Cuando el dolor viene, el alma se sume en amargo padecimiento y delante de mí tengo dos opciones. Aprender a enfrentar el momento complicado que vivo, pidiendo al cielo fuerzas para sobrellevar la situación o sumergirme en un profundo dolor sin pedir ninguna clase de ayuda. Pero esto me perjudica, pues se perpetúa el dolor y se torna más intenso. Tú, Señor, nos envías ayuda para recapacitar en una opción distinta. Mejor es confiar en el Señor, sabiendo que Él cuidará de nosotros y no permitirá que el justo quede derribado para siempre. Señor, Tu palabra nos aconseja que es bueno clamar y por eso nos dices que los que clamaron al Señor en su tribulación, Él los libró, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus cadenas. ¿Cómo debemos comportarnos ante este reto que nos desafía? ¿Enfrentarlo con valentía y fortaleza? ¿O dejarnos derrumbar ante la situación? Todo está claro en Tu palabra. Ahora soy yo el que debo tomar la decisión y para esto me ayudas a elegir el mejor camino con este consejo. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigo de la decisión que tomes. Elige, pues, la vida para que vivas Tú y tus descendientes. Mi Señor, con sabiduría decido escoger y aceptar Tu palabra que me da vida. Nada ni nadie puede ayudarme a sacar este dolor. Solo Tú, mi Padre amoroso, el que cuida de mí, el que me tiene en sus planes y me llena de esperanza. Fácil no es, pero elijo empezar a caminar conforme me enseñas en Tu palabra. Quiero empezar a confiar más en Ti, pues Tú me has mostrado un mejor sendero para transitar. Y aunque la vida se muestra dura por todo lo que acontece, también tengo la certeza en mi corazón que Tu amor por mí es tan grande y es por eso que te ocupas de mi vida. Me tomas en Tus brazos y me muestras Tu salvación. Padre, Tú conoces las lágrimas que he derramado. Por eso, hoy te entrego mi dolor, te entrego mis angustias, suelto delante de Ti esta pesada carga que me agobia. No puedo más con este peso en mi alma. Te entrego mi incapacidad, te entrego mi desdicha. Recibo Tus nuevas fuerzas para continuar. Ya comprobé que separado de Ti nada puedo hacer. En medio del mar y la tempestad, mi barca casi se hunde, pero hoy decido venir y tener este encuentro contigo. Necesito Tu cálido abrazo y Tu consuelo. Recibe mi oración. Ven, Espíritu Santo de Dios. Trae Tu nuevo aliento a mi vida. Trae Tu consuelo a mi corazón que se derrite ante Ti. Dame una nueva esperanza para esta vida y también para la vida futura, pues Tú ya venciste en la cruz. Sé que entiendes mi dolor y que Tus entrañas se conmueven por mí. Necesito toda Tu ternura. Toma en Tus manos mi corazón herido que hoy decide confiar en Ti. Eres tan dulce y amoroso. Tus palabras son dulces como la miel. Entran a mi ser y me traen alivio. Muéstrame cada mañana Tus misericordias. Déjame ver cada noche Tus fidelidades. Gracias por dejarme conocer Tu corazón que solo quiere darme amor. En medio de esta adversidad, en medio del desierto, pude conocerte más. Señor, por favor, no me sueltes de Tu mano derecha. Dame tanto amor como sea posible para que ese amor ocupe el lugar del dolor que ahora invade mi corazón. Te amo, Padre Celestial. Amén y Amén. Queridos oyentes, una buena palabra llena de esperanza y compartida a tiempo es la que hará la diferencia entre hundirnos en el dolor o salir del pozo del sufrimiento. Esperamos que este mensaje te ayude a soltar tus cargas y que puedas dejarlas en las manos de Dios. Te invitamos a seguirnos en nuestro canal El Evangelio de Hoy, donde encontrarás una palabra especial de parte de Jesús basada en una cita bíblica diaria de los evangelios. Antes de que te retires a descansar, ten muy firme la convicción en tu corazón de que Dios quiere suavizar tus heridas y sanar tu alma. Dios te bendiga.